Hola Guerrero Z, soy Frank El día de hoy les traemos más Summons, claro que sí El día de hoy vamos a tener Summons De, bueno Vamos a seguir obviamente con el aniversario Pero ahora son los de Alejandro A mí ya me salió, me salió Vegeta Fui muy feliz, como ustedes pudieron darse cuenta Pero hay una cosa muy importante Goku no me ha salido Ya han habido bastantes intentos Para que me salga Goku Han pasado muchas cosas en los streams Pero no ha salido Goku, nomás no Por ahí salió un Goku Super Saiyan 4 Que bueno, todo si estuvo bien Pero bueno, la verdad es que No les voy a poner esos videos Porque no, no, no Fueron muchas cosas, un poco de balleneo Bastante balleneo Pero bueno muchachos Eso fue lo que pasó, todavía no hay Goku Pero vamos a ver ahora Los Summons de Alejandro Valles que se aventó por Piedras Y luego veremos los de Tickets θα a participar como un으로 La aventa Lo que pasa es Que tomó Lo que pasa es ろ Begin Lo que pasa es Do Lo que pasa wyposa Se encontró Se engan Nos vemos із Se engan Bella Soy Gracias por ver el video. 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 Y este...